¡Ella es una marihuana! de su empaque y si ves la marihuana después yo invito el bate la plástica o la básica, ella no es la marihuana ella es la pálida de verdad te lo digo desde el marco, no es algo personal esta sonrisa, esta figurita no es normal, es marihuana si la pruebo me hace volar me hace volar y si fuera por ti, jamás quiero aterrizar, yo con la marihuana me siento viola y me la voy a consumir solito porque soy casa sola bueno, no a nadie, si es mala actitud mejor vamos a rapear con mucha multitud mira, está guapa de tu a tu, hay que hacer un trío disfrazado de una fu disfrazado de una fu si es del párpado, ella no es porzoña ella es de catálogo acaso nada más, está riquísima va a conseguir rap, creo que no es facilísima bueno, no es facilísima tiene actitud, y ser bella es una de su virtud, tú estuviste con ella y era lo vendúa tú tú ganas la pasada y yo me fumo mi gorila blue yo me pongo tanta huella que me siguen vinculando a pesar que yo ya no estoy con ella ella era la sativa y tiene razón, si la pruebo se vuelve adictiva ya soy lúpido, dame el disparate ¿por qué? porque se acabó el bate pero yo siempre me quiebro ha regresado la marihuana gracias a los amigos que tengo a los amigos que tengo si tú no para criticarlo diciendo que tienen el pulmón negro que tienen el pulmón negro y en la marihuana no la puedo sacar de mi cerebro yo me lanzado, tengo el respaldo es más, cuando llega ella con la marihuana no gato de ganarme las encargo no me gustaba, hoy día combino la marihuana con los cuadros la señora marihuana me lleva a las nubes porque ella me sube si, va a tener inoportuna no puedes engañarlo tú sabes que no fumba ¡Fumba! esa es su cuestión yo sé que no fumo pero tengo contestación tengo que ser un fumote en esta situación yo no fumo pero tengo amigos que andan en esta situación ¡Y dejo, 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 dejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Muchas gracias marihuana! ¡Muchas gracias marihuana! ¡Marihuana! Ok, señores del jugado, ¿listos? ¡Séñora, le piso a la bota de la bota de la bota! ¡Todos, saludos! ¡Presenta, Fraser! Ok, pon ese trap, 10, Cracks ¡Suéltalo, amigos, Cracks! ¡Vamos, 10, 2, 1! ¡O sea, vamos a estar preparados! Ok, vamos a estar preparados ¡Vamos, vamos a estar preparados! ¡Súmen, gol! ¡Vamos, vamos a estar preparados! ¡Vamos, vamos a estar preparados! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Gol! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡Vamos, brasil! ¡V 탈�它的ors, vaya! ¡Vamos, yao! Mano, tú sabes, yo siempre yo tengo un estilo y la gente respeta Porque nadie me conoce, en la móvil eres marioneta Yo te saco de feca, siempre te saco de feca Yo escribo como te, igual que la calle en un profeta O sea que tú quieres ser conocido, solamente por eso hace rap Yo solamente relleno el corazón, yo tengo otra finalidad La gente lo sabe, que yo rapeo, digo la verdad Te estoy acabando, tu segunda oportunidad Uy, se le fue, si no tienes donación Mano, yo no rapeo por fama, yo rapeo por la depresión Cuando estaba sentado en mi cama, encerrado en la habitación No dejía ningún amigo, y el rap fue mi pasión Sí, él dice que rapea porque está mal y porque tiene depresión Y yo te sigo, me voy en la misma situación, esto no es tu solución Donde lo que me está tirando, todo lo que me está hablando Cuando eres marioneta algo, yo no tengo que aceptarlo Critica mi depresión, yo pensaba que había una amistad Pero que todo institucional, bueno, eso es normal Por eso puse tu nombre con lápiz en la lista de mi amistad Porque sabía que estaba comprando, lo tendría que borrar Lo puede borrar, sí, sí, lo puede borrar Es tu culpa que no eres profesional y que lo tomes personal A mí normal, que darte esto no me cuesta Lo que piensas yo personal, yo lo estoy viendo como respuesta Tiempo, 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 tiempo Te dan los aplausos, te dan los aplausos Te dan los aplausos Porque el chico, se un jugador listo Trabajos, a la vuelta de tres, dos, uno Se la llevo el gol